Entonces, lo que pasa es el monopolio de todo lo que se pretende político por ese sujeto universal, enunciador de valores, de verdad, de valor general, de interés general, verdades universales, ese sujeto que venía en su historia como un hombre con pinúcula en un mundo plural, de sexualidades plurales, de géneros plurales, de igualidades como una forma de la pluralidad en un mundo de dos o de más, y ese sujeto al transitar hacia la modalidad, ese sujeto con H minúcula pasa a transformarse en el hombre con H mayúscula, que en nuestras lenguas, portugués y español, podemos decir que en inglés no se puede, que es el sujeto, el hombre con H mayúscula de humanidad, o sea, él pasa a ser la figura, la figuración, el modelo, el epítome de lo humano, de lo que es humano y sus restos. Entonces, y nosotras, así como todo el lado de la cesta, vamos a decirlo de esta manera, los que quedamos del lado de la cesta, en aquella dualidad del arco y la cesta, pasamos a quedar inclaustrada en una mutualidad, en una familia privada, que es íntima, entonces que adquiere esos dos predicados que son la privacidad y la intimidad, cosa que hay predicados que no tenían ese mundo antes del secuestro de la política por la historia de los hombres, con la historia de los hombres. Entonces, nosotras pasamos a ser descastadas de la política, o sea, tenía y tiene jirones de politicidad nuestra vida todo el tiempo, en nuestro mundo, en nuestros países. No estoy diciendo que eso es un proceso universal de esa manera, estoy hablando de nosotros, es algo que necesitamos hacer con los pies de la tierra, mirando lo que nos rodea y la historia que han atravesado nuestros pueblos. Entonces, ese espacio de la cesta se transforma en un espacio considerado no político, o sea, descastado como líder de la política, y con eso ocurre una gran caída de valor, soberanía, de prestigio y de importancia de las mujeres en la sociedad. Y eso es la moralidad. Nunca tuvimos menos valor, menos importancia y menos poder que en el mundo colonial moderno. O sea, la ficción de que las leyes nos están haciendo progresar es evidente. O sea, las leyes no están consiguiendo controlar, por ejemplo, los feminicidios. O sea, tenemos leyes que condenan, tipifican y colocan penas más duras para el feminicidio en prácticamente todos los países americanos ya. Y sin embargo, no hemos podido controlar el proceso de la muerte. O sea, protegernos mejor, protegernos de la crueldad, los números y las formas de crueldad están en aumento. ¿Cómo puede ser? Ese es un fenómeno que hay que examinar y es importantísimo. Es porque, por la despolitización, la despublicización de las figuras femeninas. O sea, la figura femenina, todo lo que nos pasa, aunque sea como de muchas veces encontrar un cuerpo despedazado en el medio de la calle, siempre, al final, la imaginación colectiva va a empujarlo al campo de la identidad, lo que le pasó a ese cuerpo. Lo va a utilizar, va a transformar el crimen plenamente público que le ha sucedido en un crimen de lo íntimo. De alguna forma, de lo íntimo. Ese es un problema que hay que atacar. El criminalismo está ahí. Esa es la madre del borrero. O sea, esa es la madre del criminalismo. Esa es la madre del crimen plenamente público que hemos sufrido las mujeres en el proceso colonial. Entonces, quería decirles porque esta estructura de la política es lo que nos condena. Y esto es central para entender, es central pensarlo, para pensar cómo hacer política, qué está pasando. Otra de las cosas que digo, vinculada con esto, es que porque toda política, podemos entrar en la política, podemos tener cupos, candidatarnos, entrar en el campo institucional y operar en el campo institucional. Y debemos hacerlo. Pero debemos hacerlo con prevención. Con prevención. Porque lo que es necesario hacer, lo más importante a ser hecho, es recuperar la politicidad que en ese camino se permitió. ¿Entienden? O sea, una forma de resolver conflictos, una forma de gestionar la vida, que no es utópica, pero que es utópica, que es inmediata, que es próxima, que no es burocrática. Hay formas en que el lado femenino de la vida, la sexta, resuelve los problemas de la vida y de la sociedad de una forma instinta del Estado. Y lo que estamos viendo es un Estado que nos traiciona todo el tiempo y además que es absolutamente incapaz de protegernos. Eso se constata en todas partes. O sea, la queja femenina es inaudible a los otros estatales. El juez de Yurico, del juez Rossi, el juez Rossi es el juez que dejó en la calle a Wagner, que es el que mató a Micaela. Y mató a Micaela. El cristiano y el juez de Yurico es el que le volvió tantísimo a la sociedad argentina y fue sorprendentemente más que otros. No todos, no era igual porque Micaela era un estudiante, un padre decano de la universidad, era una persona cuya vida fue excluñada para ver dónde se le encontraba el efecto, para disminuir la disonancia cognitiva de su victimización. Y no se pudo. Entonces, con golpe muy fuerte en la sociedad, y entonces se hizo un juicio al juez que desoyendo a 29 informes psicosociales, los informes psicosociales son el lado femenino de la justicia, el derecho es el lado masculino, o sea, el derecho es masculino, es una corporación masculina, una réplica de la corporación masculina. Aunque haya mujeres ahí adentro, no importa, esa mujer tendrá que burocratizar su comportamiento, si no, no podrá ejercerlo. Entonces, padronizar, operar a la manera del Estado. Y dije todo, puedo decir esto, porque ya expliqué cómo pienso que el Estado es masculino, y es inexorablemente masculino, porque es un Estado con una historia que es la historia de los hombres. Muy rápidamente lo expliqué, vean mis textos. Pero creo que se puede entender lo que estoy diciendo, no es cancionista. Entonces, el derecho es la gestión, la voz del Estado, y es masculino. Y estas profesiones que actúan en las cárceles inconguladas al campo de derecho, que son las psicólogas, las asistentes sociales, etc., 29 informes entregarles a ese juez diciendo, no lo suele. El juez no lo suele. Pero entonces, en ese juicio, que es muy interesante, ahí pude formular la idea, que es un concepto, que es una categoría de los crímenes contra las mujeres, entre comillas, como un crimen menor. No es que estoy hablando, es una categoría. El crimen contra las mujeres, y contra todos aquellos que se encuentran del lado de la cesta, vamos a decirlo así, del lado, no del arco, sino de la cesta, es un crimen menor. Y no se lo puede sacar de ahí. ¿Por qué no se lo puede sacar de ahí? Porque la estructura de la modernidad política, la estructura de la modernidad dicta, que el hombre está del lado de lo estatizable, de lo plenamente público, y la cesta, el otro lado, aquellos cuerpos que son vistos por el patriarca como en desacato de la cesta. Y nosotras las mujeres nos incluimos ahí. Eso es lo que quería decir en introducción, y no dejar de decir yo. O sea, yo veo todo juntos. Nos veo a nosotras, las mujeres, personas trans, homosexuales, travestis, toda la lista de lo que aquí en esta conferencia estoy llamando de la cesta, o sea, el lado femenino, el otro del hombre. Porque es así que la modernidad lo precipita. En el mundo dual, en el mundo del que hablé antes, en el mundo de la regla, en el mundo comunal, es jerárquico. Pero el mundo de la cesta no es el otro del mundo del arte. En nuestro mundo, existe el mundo del sujeto universal, de las tareas, intereses, y cuestiones de interés general, la política, la finanza, las negociaciones internacionales, la salud, eso son los temas del sujeto universal. Y los temas malamente acatados de las parcialidades que, en el lenguaje multicultural muy tramposo, hemos aceptado llamar de fin o de las. Y ahí está. Ahí está. O sea, lo hemos visto, las identidades políticas y su criminalización como algo acertado. Cuando lo vamos a examinar, por lo menos, como yo lo estoy examinando, advierto que hay una gran, gran país. Y ese es el binarismo. El binarismo no es el binarismo del hombre y la mujer. No, no. Nosotros las feministas hemos tratado de reducir mucho nuestras cuestiones. La cuestión de papá y mamá, hombres, mujeres, todo eso es importante, pero todo eso es así porque hay una estructura atrás. Esa estructura es la del sujeto universal y sus anomalías, sus otros. La mujer en esa nueva estructura colonial moderna se transforma en el otro del hombre. Las sexualidades disidentes se transforman en las anomalías o el otro de la sexualidad normativa. El negro se transforma en el otro del blanco. O sea, eso no es necesario. Eso es una estructura que es necesario disolver, desmontar, agredir, erosión. Entonces, ¿por qué no siempre fue así? Porque no siempre es subordinado, vamos a decir, en un mundo que sí es asimétrico, pero menos asimétrico que el mundo moderno, mucho menos. En ese mundo asimétrico, los otros espacios, el espacio que no era el espacio público de los hombres, no era un espacio sin electricidad y no era un espacio anómalo y no era visto como el otro del espacio central. No hay universal, no hay sujeto universal. Lo que la modernidad inventa es lo normal, el normal. Eso es una invención moderna. Esa normalidad que la vemos hoy con absoluta naturalidad, no estuvo siempre. Basta leer, por ejemplo, el maravilloso prólogo que escribó a la biografía, a las memorias de Herculembarra. ¿Vieron? Que era un hermano pero no había un problema. O sea, sufrió. En algunas épocas de su vida fue, en otras épocas, fue hombre, pero no había, no constituía, digamos, una diferencia anormalizada y clasificada y patologizada. Era otra cosa. Y hasta hoy vemos, porque he tenido estudiantes haciendo ejercicio, que el mundo comunal, muy contrariamente a lo que nos invita a nuestros prejuicios, el mundo comunal, cuando todavía se encuentra libre del proceso de criollización, es mucho más fácil resolver las diferencias que en el mundo moderno, en el mundo institucional y moderno, a pesar de las leyes. Porque, ¿qué son las leyes? Las leyes son lo que la modernidad saca de una manga para resolver los problemas que ha sacado de la otra manga. o sea, saca, saca, va con una mano las respuestas, los antídotos para el veneno que ya hay, que ya en los grupos. Eso es el proceso de lo que siempre ha remolido, ¿no? Ha remolido en el proceso de criollización, modernización, urbanización. Entonces, este es un tema que siempre hago un esfuerzo por hacer una gran síntesis para colocarlo, porque yo creo que nos lleva a ver el mundo de una forma distinta a la que habitualmente nos lo vemos y a la forma en que habitualmente lo reproducimos. Por último, en este largo prefacio, ¿qué es eso? Que nosotras mujeres dicen los lingüistas que prefacemos más nuestras... Nosotros nos vamos en prefacio, ¿no? Pero es divertido, también. El otro tema, finalmente, que tiene que ver con este es que un pequeño eslogan que fue el eslogan de los feminismos en los 60, que decía lo personal es político e hicimos todo bien, de acuerdo con ese eslogan de un lado. O sea, reformamos lo personal, lo reformamos en profundidad. Nuestra manera de estar en la conjugalidad, nuestra manera de estar en nuestra sexualidad, en las profesiones, o sea, reformamos nuestra vida. Intentamos que nos formemos feministas y otras, porque le fueron al feminismo diciéndolo o no, transformar lo personal. Pero nos olvidamos del otro lado, que es realmente y es profundidad transformar lo político. Eso está pendiente y eso es lo que está ocurriendo ahora con las nenas. O sea, las nenas. Es impresionante. Es necesario decir que se puede pensar en un mundo de la política que esté agraigado dentro de la trama social. Porque el Estado, sobre todo nuestros Estados, que como dijo hace muchísimo tiempo Fui Ross, notó lo siguiente. Me acuerdo, ahora lo he leído cuando estaba todavía por aquí. Nuestros Estados, les llamamos Estados, pero no son la misma cosa, el mismo artefacto que un Estado europeo. ¿Por qué? Porque en Europa los Estados son el resultado de la historia de la sociedad. Y acá, acá son Estados puestos y armados por una elite criolla vencedora al interior de la guerra de la independencia porque en la guerra de la independencia en las huestes luchan todos, todos los sectores, indios, negros, criollos pobres, criollos ricos y muchos, muchos, muchos proyectos históricos se mancomunaron ahí para, muchos proyectos de pueblos diferentes, de sectores diferentes se mancomunaron ahí para vencer y generar la independencia. Pero al finalizar dentro de esos muchos proyectos históricos mancomunados venció uno y ese vencedor, esa iris criolla vencedora exiló o asesinó al sector rupturista. Entonces, nuestros estados representan algo fundado por una elite criolla continuista con relación al periodo colonial que construye todo el aparato estatal para simplemente recibir la transferencia de los bienes coloniales del otro lado del mar a este lado del mar. Y esos estados así construidos de acima para abajo inventan naciones, trazan líneas de boom y crean sociedades nacionales que hasta hoy tienen un cierto gran grado de artificialidad, digamos, digamos, realmente por qué es el otro. Entonces, cuando hablamos de ese estado, ese estado siempre nos presiona porque no fue fundado para ser lo que nosotros que estamos aquí supongo, pensamos que ese estado tiene. Lo dejo así, entonces podemos conversar, ¿no? Cuando quiera, cuando termine de poner lo que voy a exponer como una conferencia.